El proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidata presidencial está pasando de lo frío a lo tibio tibio, digamos, porque no podríamos decir que realmente se ha puesto caliente. Como ustedes ya sabrán, cuando parecía que el asunto se decantaba a favor de Xochitl Gálvez, para sorpresa de muchos, Beatriz Paredes llegó a emparejar la situación. La priista se ha fortalecido en las últimas semanas y parece estar poniendo en duda qué tan fuerte es realmente el fenómeno Xochitl. Entre ellas, pues se han lanzado algunas indirectas que si no hay que confiarse de las figuras carismáticas, que si los mexicanos no quieren a un gen priista, en fin, una serie de cosas. Para hablar de todo esto, en el octágono organizamos una mesa de debate con Polo Hospital, diputado local de Querétaro, por el PRI, simpatizante de la candidatura de Beatriz Paredes, y Juan Pablo Adame, militante, panista y simpatizante de Xochitl Gálvez. Gracias a ambos por aceptar esta invitación. A pesar de que Xochitl lleva cerca de dos meses con una exposición importante en las mañaneras y haciendo recorridos, en cuestión de semanas pareciera que Beatriz Paredes se ha acercado muchísimo a ella sin tener, digamos, una exposición mediática equiparable. ¿Qué ha pasado? ¿El fenómeno Xochitl está en declive? ¿No ha dado en los foros los resultados esperados? ¿Qué ves ahí, Polo? Juan Pablo. Gracias, Hernán, y gracias por la invitación. Me sorprende, en primer lugar, que ya hayas llegado a llamar estadista a Beatriz Paredes. Nunca lo hubiera pensado de ti, pero lo dejo ahí como anotación. En segundo lugar, decirte que este proceso que estamos viviendo en el frente, PRI, PAN, PRD, sociedad civil, pues es algo que merece la atención del público porque no lo estamos viendo en Morena. Mientras allá hay un paseo nada más de corchulata sin debate, aquí hay debate. Y lo que pasa en los debates, lo vemos en este tipo de programas, es que se conocen las figuras y las personalidades. Y Xochitl, Beatriz, han tenido la posibilidad en estos foros de crecer su conocimiento, de dar al público lo que traen. Y creo que eso es algo sano para la democracia, eso es algo que yo celebro. Y qué bueno que Beatriz ha crecido, qué bueno que hay competencia, qué bueno que los panistas le tenemos que ganar al PRI, porque de eso se trata la democracia. Así es como queremos nosotros ganar con Xochitl. Polo Hospital, representando aquí en este debate al PRI y a Beatriz. Siempre, toda la vida represento al PRI, mi actividad cotidiana. En una entrevista para W Radio, Xochitl dijo, yo no sé si los mexicanos quieran a un presidente PRIista. ¿Qué opinas de estas declaraciones, Polo Hospital? ¿No te ofende a ti en tu gentricolor que la persona que quiere encabezar al frente diga este tipo de cosas? ¿Tú te sentirías cómodo siendo un buen PRIista con una candidata? Mira, primero, agradecerte obviamente la invitación. Me encanta estar aquí en el octágono, descafeinado, pero el octágono al final del día. Y me encanta aquí debatir con Juan Pablo de este tema. Primero, coincidir con Juan. Yo creo que el proceso que se está llevando a cabo, a diferencia de lo que tú decías de que pasó de frío a tibio y que no acaba de prender, yo creo que al contrario, prendió y generó muchísima atención. Yo no había visto durante todo el sexenio que algo que no fuera generado desde la mañanera ocupara la agenda mediática. Tan es así que hoy en tu programa estamos hablando de esto. ¿Y no te ofenden las palabras de Xochitl? A eso voy, a eso voy. Sí me parece que creamos ya una narrativa en donde nos metimos al juego. Hace un par de meses, en este país solamente se hablaba de dos cosas, del fracaso de la selección nacional y de las corcholatas de Morena. Hoy solamente se habla del Frente Amplio por México y donde primero se habla, por cierto, es todas las mañanas en Palacio Nacional. Y eso hace que, naturalmente, analistas, columnistas, editorialistas, en fin, como tú comprenderás, pues tomen a veces y saquen de contexto algunas declaraciones que tienen estas aspirantes al Frente Amplio por México. ¿Para qué? Para buscarnos dividir. Pero sí te puedo decir que Pripan PRD, este Frente Amplio por México, está más unido que nunca. A ver, Xochitl veo que están muy evasivos, pero no así sus candidatas. En el primer foro del Frente, Beatriz dijo, por ejemplo, yo no estoy obsesionada con Andrés Manuel López Obrador, lo que parece haber sido una pedrada a tu candidata, Juan Pablo. Por eso yo quisiera preguntarles, ¿qué tipo de candidata necesita el Frente? ¿Una que construya su campaña con base en una postura anti-AMLO o que se distancie de esas posturas y tenga una agenda un poco más propositiva, como ha sido el caso de Beatriz Paredes? Adelante, por favor. Mira, tenemos un proceso democrático y creo que eso les genera como mucho escosor a los morenistas y les causa... Caray, pero el debate es entre ustedes, no con los morenistas. Pero es que es natural que si hay un proceso democrático haya contrastes. O sea, que Beatriz contraste con Xochitl me parece lo más natural. Nosotros estamos acostumbrados a eso y qué bueno que la ciudadanía se está acostumbrando porque lleva cinco años escuchando nada más la voz de una sola persona. Segundo punto, estos procesos tienen el objetivo de generar un interés. ¿Para qué? Para decidir esto que tú estás mencionando. Oye, ¿sacamos a López Obrador de la boleta o lo metemos a la boleta? Yo escuché ayer en el foro hablar de políticas públicas, de escuelas de tiempo completo, de clases de inglés, de código, y lo dijeron Beatriz, y lo dijeron Xochitl. Entonces, ya no estoy escuchando así tampoco que digas, oye, López Obrador es el centro del frente. Claro que no. Estamos hablando de un proyecto que tiene rumbo, tiene sustento y que va a ganar. Coincido, coincido, coincido. A ver, por favor. A ver, coincido. Danos tu punto de vista. Creo que era un error estratégico, o fue un error estratégico durante muchísimo tiempo de parte del PRI, sobre todo del PAN, me parece, de tomar como centro de su debate al presidente López Obrador. Es decir, estar en contra absolutamente de todo lo que decía el presidente López Obrador y ser reaccionarios ante todo, todo, toda acción que tenía el presidente López Obrador. Me parece que por primera vez lo están dejando a un lado. Están entendiendo que no se debe de tratar de la elección, porque, pues, es innegable los índices de popularidad que tiene el presidente, pero también es una realidad que no va a estar en la boleta. Entonces, se vuelve completamente innecesario, poco estratégico, meterlo a la boleta desde este lado. Él tratará de meterse, por supuesto, y lo hace todos los días. Pero, retomando eso de la enorme valía que tienen los foros, claro, Marcelo Ebrard lo pidió a gritos. Pide a gritos que haya contraste, que haya debate, que haya foros, que digan lo que piensan. Si no, la gente, ¿cómo va a decidir por quién quiere votar al interior? ¿Cómo los va a conocer, Hernán? Porque tiene que haber un contraste. Entonces, yo creo que estos foros animan mucho justamente a eso, a desnudar a las personas, sus pensamientos. ¿Quién ha tenido un papel? ¿Quién ha tenido mejor papel en estos foros, Paul? Te pido una respuesta. Sí, yo creo que Beatriz, te voy a decir algo. Su fuerte siempre históricamente ha sido el discurso político, el aterrizar las ideas. O sea, es su fuerte y lleva muchísimos años en eso. Y entonces, este tipo de espacios controlados en un foro de expresión, en donde hay tiempos establecidos y se te brinda toda la seguridad para hablar, pues la verdad es que Beatriz es una experta en la materia. Juan Pablo Adame, tú que eres panista, que simpatizas con Xochitl Galvez. Pero me encanta Beatriz también. Ha metido mucho la pata en esta contienda y en estos foros. Ha llegado a decir, por ejemplo, que prohibir la venta de micheladas ilegales puede reducir los homicidios y la inseguridad. Ha dicho que en Chiapas la gente está culturalmente acostumbrada a trabajar menos de ocho horas al día, insinuando que son flojos, mientras que en el norte trabajan. ¿Tú te sientes orgulloso de los comentarios que ha externado tu candidata, Juan Pablo? Mira, lo natural es que a la favorita en las encuestas y a la favorita en la opinión pública, se le ataque mucho más y se le busque sacar de contexto. Y eso es lo que ha pasado con Xochitl Galvez. Se le ha sacado de contexto. En el caso específico del sureste, fue evidente, Hernán, cómo se generó toda una granja de bots y de comentarios en donde nada más cortaron una partecita y eso no lo explicaron. Entonces, Xochitl explicó un caso que vivió en el sureste. Ella, y cómo dijo eso, iba a ser un fracaso y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque ella conoce a los indígenas, porque ella ha trabajado con ellas. Mira, cuando tienes una candidata tan auténtica como Xochitl, que va a ser nuestra gran ventaja en el 2024, no vamos a tener problema. Porque así como lo de las micheladas, reaccionó rápido y se fue a echar una michelada a los cinco segundos de que acabó el debate. Entonces, tenemos una candidata flexible que se adapta y que es la favorita ahorita ampliamente. Polo Hospital, ¿tú coincides con esto? Bueno, yo creo que está... ¿Han sacado de contexto a Xochitl Galvez o la ha regado ya varias veces en esta contienda? A ver, por supuesto que a todos, si nos pusieran una cámara en frente a partir de hoy y hasta el día de la elección, vamos a tropezar. Somos seres humanos. Nosotros tenemos la ventaja de que no nos están grabando de manera cotidiana y sobre todo buscando el error. Entonces, claro que ha habido tropiezos. Ella misma lo acepta de... Me gusta cómo se justifican los unos a los otros. Debió de haberlo dicho de manera distinta. Ella misma lo reconoce. Pero al final del día, el mensaje ahí queda y queda de manera muy clara. Lo que sí es que la contienda se cerró mucho más de lo que se pensaba. A ver, se cerró tanto, Juan Pablo, no me lo niegues, que hubo un buen grupo de simpatizantes, militantes de Acción Nacional, dentro de ellos tú, que le exigió a Santiago Krill que dejara a un lado su legítima aspiración de ser candidato a la presidencia de la República por si dividía los votos del PAN y entonces le hacían el favor al de más. Y eso te habla de que es una contienda que está más cerrada de lo que se esperaba hace un mes, que está más cerrada y que prendió más de lo que se esperaba, lo cual es bueno. Ojo, no es malo que se cierre la contienda. Juan Pablo. Es bueno lo fortalecer. ¿Qué contestas, Juan Pablo? Que es una contienda viva. Yo no la llamaría una contienda cerrada, sino una contienda viva. ¿Qué significa esto? Que hay competencia. Claro que yo fui de los panistas que le dije a Santiago, oye, Santiago, no cerremos, no cometamos un error estratégico, un error estratégico de dividir el voto del PAN. Ahora tenemos a la estructura del PAN contra la estructura del PRI, Hernán. A la sociedad civil presente y viendo cómo se da esta competencia. Porque Hernán, déjame decirte algo muy sincero. O sea, si estamos compitiendo el PAN y el PRI para ver quién lleva al candidato a la presidencia de la República y qué bueno que eso se dé. ¿Por qué? Porque nosotros queremos salir con el mejor candidato y creemos que es Xochitl. Y para eso la estructura tiene que presentarse unida. Yo vi el video de Alito con las estructuras y con el PRI y claro que quiero ese mismo video para los panistas apoyando a Xochitl. Y ya se empezó a dar. Entonces creo que esto calienta la contienda. Creo que esto la emociona. Y vamos a darle de aquí al 3 de septiembre a las urnas. Yo no estoy por la declinación de Beatriz. Vamos a las urnas a ganarle. No se van a dividir porque yo veo que ya están divididos hasta los propios PRIistas. Paul, por ejemplo, Roberto Madrazo salió a decir que Beatriz no ha ganado una sola elección. El señor que ha ganado siete maratones en su vida. Que lo único que está detrás de ella es Alito Moreno y las estructuras del PRI. ¿Hay algo de cierto en esto? No, mira, ahí sí te voy a decir, en honor a la verdad, el Roberto Madrazo no merece que le dediquen ni diez segundos. Pero Beatriz sí significa mucho para el PRI. Beatriz es una mujer que rompió paradigmas para todas las mujeres del PRI. Fue, me parece, la segunda gobernadora de este país. Rompe ese techo de cristal. Pero algo fundamental fue la primera mujer en ser la lideresa de la Confederación Nacional Campesina, que es una organización, ustedes saben, un poquito más machista culturalmente hablando. Y ella es la primera mujer que hace cabeza. Se nos acaba el tiempo. Lo que te quiero decir es que el PRI abraza a Beatriz. El PRI abraza el anhelo y la idea de que Beatriz pueda ser postulada como cabeza de este frente amplio. Y por eso estamos metidos todos. A diferencia de allá, que no es militar. Juan Pablo Adame, yo lo entiendo. ¿Por qué habría que preferir a Xochitl Galvez antes que a Beatriz Paredes? Y con esto cerramos. Es una decisión estratégica que tenemos que tomar como frente. Necesitamos una candidata auténtica. Necesitamos una candidata que no sea una política tradicional, que pueda ser una candidata que rompa esquemas y una candidata bastante inteligente y bastante capaz de adaptarse a las circunstancias y de hablarle sobre todo con el idioma que se necesita a ese electorado que va a ir a las urnas en el 2024 y que Xochitl lo está emocionando. Ese factor me parece también fundamental. Bueno, pues les agradezco mucho. Cruz Azul nada más los dos. Les agradezco mucho su presencia en el local. A ver si la próxima vez que los invite se animan a debatir, ¿no? Entre ustedes, porque los sentí. No nos van a dividir. No nos vas a dividir, querido Hernán. Estamos más unidos. Estamos tratando de hacer como que todo está en orden, en el frente, como que están muy unidos, como que no hay tema de controversia, como que no se han peleado, como que no se mandan indirectas, en fin. Así decidieron abordar esta mesa. Ojalá así termine el proceso. Es decir, lo más importante para el frente es que sea Beatriz o Xochitl, pero que salgamos todos juntos, porque si no, va a estar casi. Así no es ser. Y al final. Juan Pablo Adame, gracias.